Hoy queremos darte una sorpresa junto a Gabriela Oviedo, está lanzando su calendario de amor propio, realmente fabuloso para seguir ayudando más mujeres a cambiar hábitos y volverse más productivas y más querendonas de sí mismas. Gabriela, ¿cómo estás? Un gusto, felicidades, qué presentación de lujo. Muchísimas gracias, aquí estoy con esta novedad, apoyando siempre a las mujeres, tratando de motivarlas a que encuentren su mejor versión. Y ahora con esta nueva opción que les doy de un calendario de amor propio que contiene retos diarios para que los vayan aplicando uno al día durante un mes y de esta manera puedan crear nuevos hábitos de vida, hábitos muy saludables, pero no solamente en el plano físico, sino también emocional y psicológico. Entonces, es la nueva propuesta que tengo como complemento de mi libro No es suerte, es amor propio. Es así, es lógico y también se entiende, se sabe, de que para que algo se convierta en hábito debemos entrenarnos y debemos repetirlo con una secuencia. Y eso es lo que estás tratando de reflejar con este calendario. Precisamente, según estudios científicos necesitamos mínimo 21 días de repetir algo, todos los días sin falta, para que se vuelva parte de nosotros y ya incluso el cuerpo nos lo pida. Yo propongo un mes de diferentes actividades súper sencillas que no le van a tomar a uno mucho tiempo, pero sí van a tener un impacto muy profundo en su vida, a corto plazo, porque ese día ya van a sentir un cambio y a mediano y largo plazo, cuando ya se convierta en hábitos de vida y comiencen a ver el mundo con otro filtro, con otros ojos. Exactamente, podemos regalar tres actividades. Exactamente, y esta, a propósito de regalo, es una bellísima opción para regalar a aquella personita especial, ya que estamos en mayo, por el mes de las madres también, viene una cajita muy bonita. Exactamente, entonces vamos a ir con una actividad que nos sugerís en el calendario. Ya, bueno, mira, el segundo día, porque lo comienzas un lunes y después vas todos los días, ahorra para premiarte. Aquí en este día te propongo que comiences desde hoy a ahorrar todas las monedas de dos bolivianos o de cinco bolivianos según tu presupuesto que te den de cambio. Vos entregabas un billete y si en el cambio te dan una moneda de dos bolivianos, la comienzas a ahorrar, así, sin darte cuenta, dentro de un tiempo vas a tener dinero que no hubieses ahorrado de otra forma y te puedes dar un regalo, aquello que de repente por la cotidianeidad de tu actividad no podías comprarte o porque priorizabas otra cosa, entonces ahí está una opción. Ahí está el primero, entonces vamos con el segundo y además que si usted empieza a desarrollar el hábito de ahorrar moneditas, luego van a ser billetitos. Exactamente, entonces ya vas creando una nueva tendencia dentro tuyo. Después te propongo una siguiente semana comenzar a regalarle sonrisas y complementos a las personas, aunque no las conozcamos. A mí me encanta esto que estás luciendo, por ejemplo, y no necesito nada más para alegrarte el día, para lanzar positivismo y para recibirlo también, porque el momento en que la otra persona se sienta vista, se sienta apoyada, se sienta bonita, va a regalarte una sonrisa, va a regalarte un complemento de vuelta y vamos a crear una cadena muy bonita de positivismo, de buena onda. Fantástico, felicidades una vez más. Y si usted quiere ayudar a alguien, dele la oportunidad de que pueda desarrollar amor propio. Exactamente, no lo pude haber dicho mejor. El amor propio es la base de una vida saludable, de una vida llena de positivismo, llena de buenas cosas. ¡Gracias!